hola amigos bienvenidos a consejos informáticos en este vídeo te mostraré cómo podemos editar un archivo en pdf desde work tanto que necesitamos esta herramienta para poder modificar los pdf que nos envían en nuestra oficina o en nuestro trabajo cualquier documento que esté en pdf ahora lo puedes editar desde word este consejo te lo doy porque muchos no te lo dan a la hora que te están enseñando informática que tienes que hacer lo primero que tienes que hacer es tener el documento en pdf que quieres editar en mi caso tengo este que dice bienvenido a word lo abrimos sólo tengo esto para el ejemplo lo cerramos y abrimos word vamos a inicio buscamos el editor de word o procesador de texto como tú quieras esperamos que abres te ubicas en un documento en blanco cierras cualquier alerta que te envíe y te ubicas en la pestaña donde dice vistas presionas un clic y vuelves a buscar donde dice vistas en vistas le damos clic donde dice esquema en esquema nos aparece así buscamos donde dice mostrar documento presionamos un clic se nos despliegan otros botones en la parte derecha y presionamos donde dice insertar damos un clic buscamos donde tenemos el documento en pdf en mi caso lo tengo en el escritorio le doy doble clic y alerta que dice que word convertirá el pdf a un documento de word editable dependiendo el tamaño de tu archivo así se tardará al abrir este proceso si tienes tablas o gráficos posiblemente se te distorsione un poco pero lo puedes arreglar desde el programa presionamos a aceptar y efectivamente nos aparece lo que tiene el archivo si te fijas lo puedo modificar a mi gusto puedo quitar lo que yo quiera o agregar hay un dato muy curioso en word que si yo le doy cerrar vista en esquema sucede esto me cambia a modo de impresión o vista o diseño de impresión pero que pasa me genera una segunda página donde yo estoy viendo esto es decir que si te fijas en él en las páginas estoy dos de dos entonces me voy hacia arriba y presiono la tecla suprimir y me elimina esa página que me ha generado nueva a la hora que yo cierro la el modo de vista ahora aquí yo ya puedo guardar el documento le doy guardar en este caso lo voy a enviar nuevamente al escritorio le doy guardar y me dará este mensaje que dice que word guardará automáticamente los sub documentos qué significa esto que word cuando yo le le doy aceptar me va a generar un documento más es decir que en un documento me va a aparecer esto lo que yo tengo en el archivo original en pdf y el segundo archivo me va a mostrar la ruta de donde yo saqué el archivo en pdf en ciertos casos también ambos archivos te muestran lo mismo ahora cuando ya tienes esto siempre simple cerramos el documento ya y efectivamente te fijas que están los dos documentos que yo te estoy hablando vamos a ver uno el documento bienvenido a word que dice la ruta es la ruta que yo te digo que me muestra de dónde está el segundo archivo me va a mostrar el documento que original tiene el archivo en pdf esto es simplemente por digamos saber dónde fue guardado o sacado del archivo no tiene nada que ver simplemente borras el que tiene la ruta y te quedas con el el archivo original verdad ya le puedes cambiar color insertar y volverlo a convertir en pdf en archivo guardar como examinar y desde aquí lo puedes guardar en pdf nuevamente con tus cambios sigue nuestro canal suscríbete para nuevos vídeos y déjame en tus comentarios que otro consejo más te gustaría saber de word lo vemos hasta la próxima